¡Bienes! ¡Famela al volante! Concentrarte, famela, no le hagas caso a la cámara. Es cámara escondida. Porque aquí vemos vidas. Yo, ella y él. ¡Oh, no! Veamos. Concentrado. Entonces vos me indicás como si la cámara no estuviera. Pero ya ispa allá. Yo digo que podría ser después del pick-up. ¡Bien! Vean ustedes. Vean los pies, el juego de pies. ¿Alguna palabra para su hermana? Vamos a ver. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Tata! ¡Cumpleaños feliz! Tata tiene 17 años. Si viviera en Sudacalandia, podrían manejar. ¡Bien! ¡Pero como no viven estas guantas! Aquí voy a echar gasolina, ¿verdad? Sí, aquí a la derecha. Ah, la voz. Tenés que apagar el cielo. ¡Va, Iba! Voy a pasármelo. ¡Muy bien! Vamos a echar gasolina. ¿Y Rocky qué dice? Yo creo que le gusta ver para qué le hagas. ¿Y vos? ¿Qué? ¡Ven cumpleaños, Eli! ¡Pasada genialoso y emborrachante y de todo, Eli! Pero siempre con protección. ¡Ay, Dios mío! O sea, la protección es que si te vas a emborrachar, llevas una patria para resaltar. Eso es, eso es. Eso lo ha hecho mucha gente que yo conozco. Que ha hecho como esta noche...